Hola chicas, el día de hoy quiero compartir con ustedes un poquito de la práctica que hice de esmaltado semipermanente Aquí hice una película combinada pero solo les voy a mostrar la parte de la práctica del esmaltado Porque es algo que siento que todavía se me dificulta bastante De hecho estoy pensando en buscar algún curso para poder tomarlo sobre esmaltado Perfecto, porque la verdad si es algo como que todavía me hace falta perfeccionar Y bueno pues les voy platicando un poquito de como lo trabajé En esta ocasión estoy utilizando las puntas para el drill para preparar muy bien las uñitas Voy a retirar todo el exceso de cutícula, solo el exceso, nada más Y las durezas que hay alrededor de los deditos Y bueno aquí estoy utilizando una punta para despegar muy bien y poder retirar más fácilmente Y con ayuda de mi alicata voy a estar quitando todo el exceso de durezas y de cutícula Y bueno aquí el video está en cámara rápida por eso se ve quizás un poco más brusco Pero realmente es un proceso en el que me tomo mi tiempo Y lo hago con muchísimo cuidado, con mucha precaución para tratar de no lastimar los pies de mi clienta Y ahora el siguiente paso que voy a hacer es recortar muy bien el largo de las uñitas Voy a tratar de emparejarlas lo más que se pueda Y bueno también les quiero platicar un poco sobre el por qué yo no retiro los laterales de las uñas Este pues miren, la verdad es que las clientes están muy acostumbradas a que siempre les cortan los laterales Aunque no presenten ninguna molestia Entonces pues esto realmente como me lo enseñaron a mi no es correcto Ya que podemos empezar a provocar pues el problema de las uñas encarnadas debido a los malos cortes Entonces hay que tener como que muchísimo cuidado con eso Y bueno aquí estoy colocando un poquito de aceite de cutícula para con esta puntita de goma Terminar de pulir muy bien la piel Y que no se vea así como reseca Que se vea bien hidratada Y ahora con una gasita voy a limpiar muy bien Porque esa punta de goma deja como residuos verdes Entonces lo estoy quitando muy bien Y ahora con mi lima voy a empezar a emparejar muy bien las uñitas Lo más que se pueda Voy a tratar de darles una forma pues como recta Y ahora voy a utilizar una base rubber Para tratar de nivelar un poco más las uñitas Y también para que a la hora de que crezcan pues no se quiebran tan fácilmente Para que estén un poco más resistentes Y ahora voy a continuar con el esmaltado semi permanente Esto pues es opcional Si ustedes pueden observar la base ya trae como que un color suavecito Pero yo quería otros tonos Entonces ahí estoy aplicando el tono Y también estoy agregando unos trocitos de hoja de oro Porque este fue el diseño como que se me ocurrió La verdad estaba improvisando Y ahora el resto de las uñitas las voy a esmaltar con un gel blanco Es de la marca Organic Es un milk white Se llama creo Es como un blanco lechoso Me gusta bastante La verdad es que la aplicación de la base rubber Me facilita más el esmaltado Y por último estoy colocando aceite de cutícula Ya para finalizar Y miren este fue el resultado Me gustó muchísimo La verdad me siento muy satisfecha Siento que me quedó bastante bien Y pues voy a seguir practicando Para que me queden aún mejor Pero la verdad es que me gustó bastante el resultado Se ven muy limpios los deditos Y espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Bye